Libres en medio del fuego Podemos ver hermanos como la estrategia De Babilonia es Babinolizar A Daniel Y a sus amigos Hacerles cambiar Su mentalidad Su religión Sus convicciones Para que sean semejantes Al reino de Babilonia Pero ahora el diablo Pasa al plan B Ya que el plan A O sea Asimilar a los creyentes Para que sean igual Que la cultura les rodea No ha funcionado Ahora Satanás Pasa al plan B Ya que la estrategia de Babilonia No funciona Vamos a utilizar la estrategia de Roma Que es destruir Y así pasa en nuestras vidas hermanos Como cristianos Primero la estrategia del mundo Es hacernos semejantes Al mundo Y cuando el mundo No consigue que seamos Como ellos La siguiente estrategia es Acabar con nosotros Destruirnos El enemigo pasa Al plan B Acabar con estos tres jóvenes Lo que dice El versículo Uno en adelante hermanos Capítulo 3 Con Sadrath Mesab Y Abenego Ellos van a pasar Su propia prueba Ahora En Daniel capítulo 3 En Daniel capítulo 6 Daniel va a tener que enfrentar Su propia prueba No entre llamas Sino entre leones Entonces es cuando encontramos Esta estatua De oro En los primeros versículos Vayamos al Al primer versículo Por favor hermanos Dice Y leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice así El rey Nabucodonosor Hizo una estatua de oro Cuya altura era De 60 codos Y su anchura De 6 codos La levantó En el campo de Dura En la provincia De Babilonia Notemos aquí Como comienza El capítulo El capítulo 3 De Daniel Recordemos Como acaba El capítulo anterior El capítulo 2 De Daniel Con un sueño De Nabucodonosor Este rey Había soñado Con esta gran estuata De diferentes materiales La cabeza era de oro Que representaba Babilonia Y los demás materiales Representaban Otros reinos inferiores En calidad En fuerza En gloria Y esa pequeña Piedra forjada Por la mano De Dios Como cae En los pies Y desde los pies La estatua Se desborona Y no queda Ni la ruina Sino que el viento Se lleva Todos los restos La gloria De estos reinos Del mundo Como pasa Que disgusto Para este rey Saber que el Es solo la cabeza De oro Verdad hermanos Y que va a venir Otro reino inferior Que es de plata Que va a acabar Con el Este rey De vía Verdaderamente Debía de quedar Turbado Después de ese sueño Y esa interpretación Por parte de Daniel Ahora bien Nabucodonosor Se despierta Una mañana Y dice Sabes Que solamente Era un sueño Solo Era Un sueño Dice Voy a hacer Una estatua Que no solo La cabeza Sea de oro Sino que Toda ella Sea de oro Porque así Es mi reino Porque así Es mi imperio Inquebrantable No va a venir Ninguno Después de mi Al fin Y al cabo Era una pesadilla No va a pasar Nada Todo está bien Voy a hacer Una gran estatua De oro Y todo el mundo La adorará Porque mi reino Porque mi imperio Es indestructible Porque no hay nadie Como yo Sobre la faz De la tierra Hermanos míos Una estatua Enorme De 60 codos De altura Que viene Siendo como Unos 30 31 metros Podemos ver Que este rey Está fabricando Una estatua Que no solo Tiene la cabeza De oro Sino también Tiene el cuerpo De oro Sino también Los brazos De oro Sino también Las piernas De oro Los pies De oro Toda era De oro No hay plata No hay bronce No hay hierro No hay barro No hay arcilla Está diciendo Está diciendo Este rey Así es Babilonia Invencible Indestructible Así es A ojo De muchas naciones De esta tierra Grandes Poderosos Fuertes Invencibles Indestructibles Pero pasarán Pero pasarán Así es A ojo De nuestro propio Corazón Nuestro propio Orgullo Una gran Estatua De oro Yo prevaleceré Soy fuerte Soy poderoso Soy indestructible Estaré aquí Siempre Y la realidad Es que no somos Nada Somos un soplo Hoy estamos Y mañana No hermanos Este rey Nabuconosor Organizó Un gran evento Una gran estatua De oro Para que todos Le adoraren Y convocó A sus súbitos A todos los magistrados A todos los tesoreros A todos los consejeros A todos los capitanes Para que adoraren Esta estatua Al sonido De la música Este rey Verdaderamente Montó un inmenso Culto pagano A esta divinidad Que era el mismo Era su poder Era su reino Nadie Se lo podía perder Y aquel Y aquel que no viniera Corría la sentencia De muerte El que no venga Será condenado A muerte Hermanos El que no se incline Ante la estatua Será condenado A muerte Hermanos míos Era algo majestuoso Era algo majestuoso Y al sonido De la música Se inclinaban Todos Salvo Tres jóvenes Sadrath Mesab Y Abenegu Hermanos Era un gran culto Pagano En lo que hace Este rey Y esto Me recuerda Y me lleva A este culto Pagano Que organiza Este rey Al culto Verdadero Hermanos Vayamos por favor Hermanos Apocalipsis 7 Los versos 9 al 12 Lo tengan Me dicen Amén Hermanos Por favor Apocalipsis 7 Los versos 9 al 12 En el 9 Dice así Después de esto Mire Y he aquí Una gran multitud La cual Nadie podía contar De todas las naciones Y tribus Y pueblos Y lenguas Que estaban Delante del trono Y la presencia Del cordero Vestidos De ropas blancas Y con palmas En las manos En el 10 Dice Y clamaban A gran voz Diciendo La salvación Pertenece A nuestro Dios Que está Sentado En el trono Y al cordero En el 11 Y todos los ángeles Estaban En pie Alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron Y se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron a Dios En el 12 En el 12 En el 12 Dice Diciendo Amén La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción De gracias Y la honra Y el poder Y la fortaleza Sean A nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén hermano Este Es un verdadero culto celestial Hermanos Ahí Si sonará la música Y nos inclinaremos Todos los justos Ahí alabaremos Ahí exaltaremos Ahí adoraremos A nuestro Dios Porque Él es el Señor Único Y verdadero Él es invencible Él es indestructible Que merece Toda la gloria La honra El poder La exaltación La bendición Y la acción De gracias hermanos Ahora este rey Navacunosor Quiere hacer Una versión pagana De esto Construye Esa gran estatua Y convoca A todas las naciones A todos los pueblos Que están bajo su yugo Para que al sonar La música Se inclina Delante de su estatua Podemos ver Que es un anticulto Es un antialabanza Y aún él Es un anticristo Recordemos las palabras Del apóstol Juan El anticristo Es aquel que se Erige A sí mismo En lugar de Dios Y exige adoración Que solamente Le pertenece A nuestro Dios Y estos jóvenes Están En una situación Ante una disyuntiva Ante una situación O disyuntiva Viene siendo lo mismo ¿Qué hacemos? Ahora Como hijos De Dios O ceder O morir O ceder O arder Los tres jóvenes Debían Postrarse Ante esta imagen Si no querían Ser quemados En el horno De fuego O ceder O arder O hacer lo que Todo el mundo Hace Todos se van a postrar O ser diferentes O ceder Ante la presión O ser iguales A los demás O complacer Al rey Terrenal O complacer Al rey celestial ¿Qué situación? ¿Qué disyuntiva? ¿Verdad hermanos? Para los pueblos Conquistados Por este rey Por Babilonia Esto no era Ningún problema Eran pueblos Que tenían Muchos dioses Todos ellos Adoraban Muchos dioses Se trataba De inclinarse Delante De un dios más Este rey Nabucodonosor No está pidiendo Que renuncien A sus dioses Solamente Hermanos Sino que adoren Aquella que era Suya Ahora bien Hermanos La cuestión Para Sadrath Mesab Y Abenego Solo hay un dios vivo Solo hay un dios Que merece La gloria Que merece La honra Que merece La exaltación Que merece La adoración Que merece La obediencia Hermanos Cuantas veces Nos hemos visto En una situación Similar El mundo Nos seduce El mundo Nos quiere Convencer El mundo Nos empuja El mundo Nos arrastra A seguir La corriente A ser Como los demás Inclinarse Delante De aquellos Que se Exclinan Los demás Ya sea Religiones De este mundo Ya sean Los poderes Ya sean Los gobernantes Ya sea El hedonismo Hedonismo Significa Doctrina Filosófica Es el placer Del alma Por encima Del amor De dios Y el amor Al prójimo Y hacia El materialismo Hermanos Míos Los cristianos Estamos vivos Y no estamos Llamados A seguir La corriente El pez Muerto Que dice Se lo lleva La corriente Pero el pez Vivo Nada Hacia arriba Los cristianos Estamos Vivos Y no seguimos Lo que dicta Lo que marca La corriente Somos diferentes Como lo dijo El espíritu Y hemos sido Llamados A ser diferentes Con nuestra vida Con nuestras actitudes Con nuestros pensamientos Con nuestras acciones Con nuestros sentimientos Hermanos míos ¿Cuántas veces Nos hemos sentido Tentados Empujados Seducidos A ceder Para no perder Ejemplo Amistades Para no perder Las relaciones Familiares Para no perder Un trabajo Para no perder A alguien cercano Para no perder Privilegios Para no perder Popularidad Para no perder Pero ese es el llamado Del cristiano Primero Complacer al rey Del rey celestial Hermanos Muchos cristianos En todos los tiempos En toda la vida En toda la historia Se han visto En esa disyuntiva En esa situación En la que están Estos tres jóvenes Y mucho De ellos La pena de muerte Está sobre sus cabezas Adorar al Dios De su tiempo O ser crucificados O ser quemados O ser decapitados O ser encarcelados Muchos fieles hermanos Nuestros Han entregado Sus vidas Como estos tres jóvenes Por no ceder Delante de lo que el mundo Impone Los líderes Y religiosos De tantas naciones Y culturas Han querido ocupar El lugar de Dios Como está haciendo Este rey En esta historia Pidiendo culto Para sí mismo Culto Al símbolo nacional Culto A la religión Del tiempo Pero los cristianos Nos hemos mantenido Inamovibles Hermanos A lo largo De la historia Solamente a Dios Sea la gloria Sea la gloria A pesar De lo que el mundo Quiera decir Hermanos míos Estos tres jóvenes Eran excelentes Sadra Misá Mesá Perdón Y Abenego Eran tan excelentes En su trabajo En su ética Hacían con tanta excelencia Lo que sabían hacer Eran mucho mejores Que todos los consejeros Que estaban En el palacio Que no había Por donde acusarles Hermanos La envidia Estaba ardiendo En el corazón De aquellos Que querían Su muerte La única forma De agarrarlos De culparles Era por su forma Ética Religiosa Y aquí es donde Viene la acusación Hermanos Una acusación Maliciosa Porque los que Porque estos consejeros Dicen de ellos No es mentira Dicen la verdad Pero Vamos a ver De que manera Lo dicen De que forma Lo dicen De una forma De una intención Maliciosa Y lo comparten Con este rey Hermanos míos Note Hay rey No sabes que Todo mundo Se ha inclinado Delante de tu estatua Hay Tres jóvenes Hebreos Sadra Mesai Y Abenego Que no se Han inclinado Cuando sonaba La música Han permanecido En pie No les acusan Falsamente Hermanos Es verdad Pero les acusan Maliciosamente Quieren su destrucción Quieren su ruina Sus intenciones No son buenas La pregunta es ¿Cuántas veces Como cristianos Somos acusados Por causa De nuestra fe Pero que dice El Señor Bienaventurados Sois Cuando os persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Bienaventurados Sois Porque así Pasó Antes Con los profetas Verdad hermanos Así como persiguieron A nuestro Señor Jesucristo Hermanos míos ¿Cuántos Cristianos Han sido Masacrados Al día de hoy En muchos países Por causa De su fe ¿Cuántos Misioneros Están siendo Perseguidos Y encarcelados ¿Cuántos Creyentes Han sido Injurados ¿Cuántos Han perdido Su familia Su trabajo Su salud Su libertad Por causa Del evangelio Hermanos míos Me viene esto A la mente Cuando el Señor Dice Los cobardes No entrarán En el reino De los cielos Verdaderamente Es dura Su palabra Los cobardes No entrarán En el reino De los cielos Dice la palabra De Dios Que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Nos ha dado Un espíritu De amor De coraje De gallardía De valentía Y de dominio propio Hermanos míos La palabra De Dios Y Dios Mismo No se contradice ¿A qué se refiere Nuestro Señor Cuando dice Que los cobardes No entrarán En el reino De los cielos ¿A qué se refiere Nuestro Señor Con estas palabras Que realmente dije Que Dios No se contradice Ni su palabra Dice su palabra Bendice Al que te maldice Huye Cuando veas El mal A eso se refiere Nuestro Señor A eso le llama Cobardía No A eso no le llama Cobardía A eso le llama Sabiduría El Señor Cuando dice Que los cobardes No entrarán En el reino De los cielos Se refiere Aquel Que sabe la verdad Y se queda callado A eso se refiere A eso se refiere Amén hermanos Pero no pensemos Que estamos Que estamos perdiendo La batalla Porque todo esto Sucede Suceda El Señor pone a prueba Nuestra fe El Señor pone a prueba Nuestra fidelidad A todos Todos en un momento Nos llega el fuego De la prueba Hermanos Todos en un momento Tenemos Que vernos En la misma situación Como estos tres jóvenes Sadrán Mesá Y Abenego Hermanos míos Que el Señor Nos dé la firmeza El coraje La valentía La serenidad La humildad De afrontarlo Como ellos Vaya conmigo hermanos A Mateo 5 11 Cuando lo tengan Dicen amén hermanos Mateo 5 11 Y dice así Bienaventurados Sois Cuando por mi Causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Glorias para el Señor Hermano En primera de Corintios Yo lo leo hermanos 10 13 Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que os dejará Ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente Con la tentación Que dice La salida Para que podáis Soportar Hermanos míos Nos podemos imaginar La escena Esa enorme estatua Toda de oro 31 metros De altura Todos los súbditos Del rey Miles de personas De todas las naciones De todas las lenguas Y de todas las razas Convocadas allí Y suena la música Se inclinan Se postran Todos Excepto tres jóvenes Mesab Sadrab Y Abenego Y esta situación No es única Y no es peculiar Ha sucedido En todos los tiempos En todas las naciones En todas las culturas Por ejemplo En Roma Todos los cristianos Fueron obligados A adorar la estatua Del César Y aquellos que no se inclinaban Eran echados A los leones Después de la segunda Guerra Mundial Los cristianos En Filipinas Eran obligados A adorar Al emperador De Japón Como su Dios Aquellos cristianos También fueron Masacrados Fueron masacrados Hoy en día Muchos países Musulmanes Tienen que profesar Aceptar Seguir El nombre de Allah Países musulmanes Tienen que profesar Aceptar Seguir El nombre de Allah Si no Tu cabeza rueda Por el piso Por el suelo No era algo Nuevo Ni único En la historia Lo que esta sucediendo Aqui Ha sucedido A lo largo De los siglos La iglesia Del señor Siempre ha sido Perseguida Y nos han Obligado A inclinarnos A poner Nuestras rodillas Delante De falsos Dioses Hermanos Mios El señor Estuvo Con Sadra Mesab Y Abenego Y el señor Ha estado Con todos Los creyentes Fieles Que han entregado Todo Por la causa Del evangelio Un ejemplo Tenemos Como los antiguos Profetas Fueron Perseguidos Murieron Que paso Con Juan El Bautista Por defender La verdad Por hablar La verdad Fue Decapitado Perdón Hermanos Nuestro señor Jesucristo Mismo Por defender La verdad Por hablar La verdad Fue crucificado Esto ha existido En toda la historia Hermanos Saben porque Es necesario Que la simiente Muera Para que traiga Fruto Porque somos Llamados A tomar Nuestra cruz Cada día Para perseguirle A él Y eso Hermanos Presta atención Aquí En este lugar En América Vivimos El cristianismo Con tanta Comodidad Hermanos Hermanos Míos Verdaderamente Nos tiene que Calar hasta Los huesos Hermanos Míos Debería De darnos Vergüenza Y me incluyo Yo Porque Dije Nos debería De darnos Vergüenza Cuando la Pereza No podemos Venir Porque la Pereza Ya sea El viernes O ya sea El domingo Sinceramente Hermanos Hay hermanos Que caminan Kilómetros Para Congregarse Con otros Creyentes Debería Darnos Vergüenza Cuando Sentimos Temor De compartir El evangelio Con un Compañero De trabajo O cuando Hay creyentes Por profesar El nombre De Cristo Están Hoy siendo Crucificados Hermanos Míos Seamos Fieles Y recordemos El ejemplo De estos Tres jóvenes El rey Nabucodonosor Ve la Infidelidad De estos Tres jóvenes Pero es Curioso Que no Los manda Ejecutar Enseguida Sino Que les Da Una Segunda Oportunidad Ellos Han estado En el Palacio Por mucho Tiempo Son Consejeros De este Rey Y este Rey Les dice Vengan Para acá Y les Vuelve A repetir Vayamos Por favor Hermanos Daniel 14 Y 15 Vamos a Leer Daniel 3 Los Versos 14 Y 15 En el 14 Dice Así Voy a ir Rápido Hermanos Dice Habló Nabucodonosor Y les Dijo Es Verdad Sadra Mesaya Benego Que vosotros No Honráis A mi Dios Ni Adoráis La estatua La estatua De oro Fuego Fuego Ardiendo Pregunta Y que Dios Será Aquel Que os Libre De mis Manos Es Cierto Que la Palabra De Dios Hermanos Dice Que debemos De obedecer A nuestras Ardiendo No a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado hermanos míos que respuesta que respuesta primero dice no hace falta que te respondamos rey ya nos conoces hemos estado juntos mucho tiempo sabes de nuestra integridad sabes de nuestra fe sabes de nuestro amo, sabes de nuestro señor, sabes de nuestro dios no hace falta que te respondamos no es una opción para nosotros tu lo sabes rey nuestro dios puede librarnos del horno de fuego porque el es poderoso para hacerlo pero esa estatua de oro no tus dioses no ni se mueven ni caminan ni miran ni huelen ni palman ni piensan ni respiran son ídolos de madera de metal de bronce de hierro de hierro de lo que sea son ídolos que dios dice rey puede librarnos del horno de fuego el nuestro si puede librarnos el es poderoso el creó el fuego como no nos va a librar del horno de fuego y de tu mano nos librará porque tu rey no tienes poder poder sobre nosotros el es todopoderoso tu mano puede conquistar reinos lejanos es por nuestro dios a ti te ha dado esa autoridad tu mano puede construir grandes estatuas de oro pero ese oro es de nuestro dios que te lo ha dado todo y tu rey haces un mal uso de el nuestro dios es soberano el es el señor de señores el es el señor de todas las cosas hermanos míos continuemos con el versículo 18 y leamos de nuevo el 18 dice note esa frase hermanos y si no y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses nuestro dios es poderoso nuestro dios es verdadero nuestro dios es el que puede librarnos del horno de fuego nuestro dios puede librarnos de tu mano note esta frase hermanos y si no aunque no sabemos que nuestro dios es bueno es soberano y si no note esa frase hermanos y si no nos libra aun así nos vamos a inclinar ante tu estatua hermanos ojalá pudiéramos decir cada uno uno lo mismo cuando pasamos por el fuego de la prueba oremos con fervor como decía el espíritu santo en la mañana por el pastor oremos con fervor al dios que es todopoderoso y que tiene el control absoluto de todas las cosas dios me puede librar de esta dificultad dios me puede librar de esta enfermedad dios me puede librar de esta crisis dios me puede librar de este problema note la palabra y si no aquí es donde el cristiano responde con toda su madurez y si no lo hace el sigue siendo mi dios el sigue siendo todopoderoso porque a el no se le escapa nada de sus manos el puede librarnos de las circunstancias que estamos atravesando yo lo creo si lo creo hermanos clamemos a el al todopoderoso el es bueno el es soberano note esta palabra y si no sigue siendo todopoderoso el sigue siendo dios amén hermanos gloria al señor dios puede proveer de un trabajo para nosotros y si no seguiremos confiando en el aunque el higuera no florezca dios puede darnos a alguien para compartir nuestra vida con esa persona y si no dios nos sustentará y seremos satisfechos con su perfecta compañía dios puede sanarnos de esa enfermedad y si no podemos confiar en el en medio del dolor hasta nuestro último suspiro dios es todopoderoso dios es soberano el hace el hace lo que quiera hermanos el hace lo que quiera y como quiera hermanos gloria al señor hermanos hermanos míos nuestras oraciones no son una varita mágica no nuestras oraciones no son una varita mágica no para manipularle nuestras oraciones son una súplica aquel que tiene todas las cosas en su mano note esto hermanos la iglesia oró por pedro que estaba en prisión y el y el señor respondió si y pedro salió de la prisión pero poco antes la iglesia estaba orando por jacobo que estaba en prisión y jacobo fue decapitado pedro salió y jacobo murió hermanos míos el señor tiene diferentes formas y maneras de responder a muchas de nuestras oraciones pero allí es donde entra la confianza del cristiano está en fuego de que el dios es todopoderoso hermanos míos si en su soberanía dios hubiera decidido librar a asadrá mesá y abenego de la opresión de los babilonios muriendo porque muriendo también serían librados del rey de su tiranía y directamente al horno de fuego a la gloria de dios el propio señor jesucristo oró en jesac jesmaní diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú nuestro señor jesús también pronunció y si no señor tú puedes librarme de este traigo amargo de la muerte de la cruz puede haber otra forma de salvar a los escogidos de dios esto es muy doloroso y si no hágase tu voluntad porque yo me sujeto a ella hermanos míos no es así como debemos de orar hágase su voluntad y no la mía vayamos hermanos por favor en el versículo 19 por favor hermanos versículo 19 dice así ténganme paciencia hermanos porque entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó es decir cambió el aspecto de su rostro contra Sadrán Mesab y Abenego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado hermanos míos siete veces significa un número de plenitud y de perfección no podían calentar más ese horno no podían estar más furioso ese fuego para echar a estos tres jóvenes el horno estaba con toda su potencia vayamos hermanos por favor al versículo 20 y al 21 dice y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen como dice que atasen a Sadrán Mesab y Abenego recuerde la palabra atasen esa atar hermanos para echarlos en el horno de fuego ardiendo en el 21 dice entonces estos varones fueron atados recuerde la palabra atados con sus mantos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo hermanos míos así sucede tantas veces en nuestra vida hermanos a veces nos sentimos tantas veces entre la espada y la pared tantas veces entre tantas situaciones que decimos señor e incluso dudamos señor no sé si usted me pueda librar de esto me pueda sacar de aquí es tanto el dolor el dolor es tanta la soledad es tanta la tristeza es tanta la dificultad es tanto y el señor nos pone a veces en situaciones tan extremas para que sea más gloriosa su salvación para que sea más gloriosa su provisión para que sea más gloriosa su ayuda así que en medio de la lucha en medio de las dificultades en medio de las tormentas en medio de las tempestades en medio de las pruebas de la fe el señor está con nosotros continuemos hermanos leyendo el versículo 22 al 25 22 al 25 y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadra Mesab y a Benego y estos tres varones Sadra Mesab y a Benego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo en el 24 entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente dijo los de su consejo preguntando no echaron a tres varones atados dentro del fuego y ellos respondieron al rey es verdad o rey en el 25 y el dijo y aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses hermanos míos aquí podemos ver hermanos lo impresionante que Dios hace en Daniel capítulo 3 es tan impresionante lo que Dios hace que el hombre más poderoso de la tierra que es el rey Nabucodonosor se olvida de contar nos podemos imaginar hermanos al rey echando un vistazo entre el horno y diciendo uno dos tres y volviendo a contar uno dos tres y preguntando ¿cuántos echamos? oh rey echamos tres de verdad y vuelve uno dos tres cuatro pero yo veo cuatro ahí veo cuatro andando y el cuarto es semejante a hijo de los dioses pregunta hermanos que debería tener la apariencia el hijo de Dios y estos tres jóvenes el ángel de Jehová entre ellos debía de brillar pero si estaba dentro de un horno de fuego encendido siete veces debía de brillar aún dentro de las llamas para que el rey diga uno es semejante al hijo de los dioses y allí hay cuatro andando hermanos míos puede que en ese momento allí dentro del horno de fuego encendido sadra mesaya benego pudieran recordar estas palabras el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios y los defiende que dice Isaías 43 1 al 3 dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacobo y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te derremí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador hermanos míos podrían venir estos versículos estos salmos a la memoria de estos de estos hermanos estando dentro del fuego notemos algo hermanos Sadrán Mesay y Benego note algo hermanos no son librados del fuego no no son librados del fuego sino Sadrán Mesay y Benego son librados en el fuego en el fuego dentro del fuego están en el fuego a veces pensamos en nuestras pruebas y le decimos al Señor sácame de aquí y el Señor dice yo te voy a hacer libre allí en medio del dolor en medio de la prueba en medio de las dificultades en medio de la enfermedad en medio de las tormentas en medio de las tempestades en medio de las tribulaciones allí yo te voy a hacer libre porque allí vas a sentir mi presencia sigamos leyendo hermanos por favor en el versículo 26 y 27 entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrán Mesay y Benego siervos del Dios Altísimo salí y vení entonces Sadrán Mesay y Benego salieron de en medio de fuego y se juntaron los atrapas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no habían tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía hermanos míos podemos recordar esa zarza que vio Moisés que rápido podría arder una zarza pero sin embargo el fuego la llama ardía y la zarza no se consumía estos jóvenes están allí adentro como zarzas hubieran sido consumidos en un instante y en medio de las llamas no arde no se consumen el fuego no tiene poder contra ellos están en el fuego pero el fuego no los puede destruir más aún ni olor a humo había en ellos hermanos míos ¿cuántos de nosotros hemos hecho fajitas hermanos al carbón el fuego se penetra en la ropa hermanos y como vemos como podemos ver el poder de Dios quien en las vestiduras de ellos se penetró el humo si dicho de otra forma el horno el fuego el castigo la destrucción que el rey Nabucodonosor había pensado para ellos no tuvo ningún efecto sobre ellos como si no hubiera pasado nada y salieron dentro de las llamas hermanos hermanos míos es mejor estar dentro del fuego con Cristo que fuera del fuego con el rey Nabucodonosor es mejor dentro de la prueba con Cristo que fuera de la prueba sin Cristo sin Él no te hago hermanos estos tres jóvenes Sadra, Mesai y Abenego dentro del fuego están andando pero no parece les dije que prestáramos atención la palabra atadura verdad pero no aparece que estuvieran atados el fuego no consumió a estos tres jóvenes no consumió sus vestidos no consumió sus cabellos pero si consumió las ataduras hermanos los tres jóvenes fueron atados y echados al horno de fuego ardiendo no todo lo que llevaban encima fue protegido por el fuego hay algo que Dios permitió que fuera consumido por el fuego son las ataduras son las ataduras que nos tienen limitados hermanos el rey Nabucodonosor se maravilla que sigan vivos y se maravilla que sigan andando están estos tres jóvenes paseando en medio de las llamas caminando note no corren y tampoco caen en presa del pánico cuando caminamos estamos diciendo algo cierto hermano cuando nos vemos apurados angustiados turbados una de dos corremos porque estamos ansiosos o caemos rendidos porque no podemos es demasiado grande para nosotros pero cuando caminamos estamos mostrando serenidad y paz hermanos míos esa es la serenidad que describe el salmo 23 porque el buen pastor nos pastora aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo hermanos míos la oveja del salmo 23 no corre anda en valle de sombra de muerte porque el señor está con ella hermanos estos tres jóvenes ahora andan caminan se pasean porque el señor está con ellos hermanos cuando estemos en las llamas miremos como el señor consume nuestras ataduras porque el señor en medio de la prueba si hay cosas que el señor quiere destruir consumir en nosotros las cosas que nos limitan a servirle que nos limitan a amarle hay cosas en medio de las pruebas que dios si quiere destruir dios nos libra de nuestras ataduras dios quiere usar el fuego para arrancar de nosotros cosas por ejemplo malos hábitos arrancar de nosotros nuestros propios pecados nuestros propios miedos nuestros temores la hipocresía el orgullo la soberbia la arrogancia el señor quiere hacernos más libres para servirle a él por favor hermanos continuemos leyendo el versículo 28 al 30 ya casi termino hermanos tengan bien paciencia 28 dice entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrá Mesab y Abenego que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su dios en el 29 dice por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que dijese blasfemia contra el dios de Sadrá Mesab y Abenego sea descuartizado y su casa convertida en que dice en un muladar que significa muladar hermanos es decir lugar donde se acumula basura o cosas inservibles o lugar donde se acumula este el perdón el excremento por cuanto no hay dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrá Mesab y Abenego en la provincia de Babilonia gloria al señor podemos ver aquí hermanos es que nuestro dios es glorificado es exaltado hermanos hermanos esa es la meta final en nuestra vida que atravesando la prueba se ha glorificado el señor hermanos al final hermanos es dios es el que es exaltado y toda la gloria es para dios porque el es el que nos sostiene y nos guía en todo momento hermanos hermanos míos iba a terminar hermanos pero meditemos y pensemos por un momento del horno que tamaño debió de ser ese ese horno tan cierto que podían caminar cuatro personas dentro del horno la pregunta es para qué servía para qué lo utilizaban saben hermanos ese horno el rey Nabucodonosor lo utilizó para fundir miles de litros de oro para construir su estatua para que todo mundo se impresione delante de la maravilla y grandeza de su imperio pero note aquí hermanos y ahora dios es el que está forjando su oro en el corazón de estos tres jóvenes y es el oro de dios el que perdura hermanos es la obra de dios en tu corazón a través del fuego de la prueba el que perdura para siempre y no es el oro del mundo y ahora dios está construyendo su monumento para su gloria la vida de sus hijos que reflejan la identidad de cristo el amor de cristo la paciencia de cristo la negación de cristo todas las virtudes de cristo para la gloria del señor al final es dios quien forja su oro y estos tres jóvenes atraviesan las llamas y son purificados para servirle aún con mayor excelencia a su amo y señor sadra mesá y avenego verdaderamente brillaban en daniel capítulo 13 más que el oro fino hermanos y dios quiere purificar nuestro corazón para que seamos un auténtico monumento de su gracia y el mundo lo pueda contemplar para su gloria que nuestra fe hermanos brille como el oro puro en nuestra vida y dios sea muy glorificado y muchos se rindan delante de él y reconozcan que él es el único dios verdadero el único señor el único salvador el único sustentador el único proveedor gloria al señor hermanos oremos hermanos gloria al señor nuestro bendito